El pasado 13 de febrero, Nintendo anunció mediante un direct el regreso de una franquicia muy querida a Nintendo Switch. Una segunda entrega de un título que muchos de nosotros hemos estado esperando con muchísima ilusión y ganas. Ahora, habiendo tenido la oportunidad de probar largo y tendido Super Mario Maker 2 y conocer de primera mano algunas de sus novedades, procedemos a hablaros de nuestras primeras impresiones y sobre todo, describiros lo más importante. ¿Qué sensaciones transmite con un mando entre las manos? ¡Comenzamos! Durante la demostración tuvimos la oportunidad de jugar algunos niveles del modo historia que propone Super Mario Maker 2 y comprobar que sigue una filosofía clara. Las fases que contiene son, en realidad, lecciones de diseño. Un escaparate a través del cual poder coger ideas sobre los usos de aquellos elementos que encontramos en el modo creativo. En definitiva, los niveles que vendrán de serie con el título no se quedarán en ser un mero añadido, sino que estarán pensados para que el creador aprenda desde la perspectiva del jugador. Cabe destacar que, además, en esta ocasión estos niveles guardan una mayor coherencia entre sí en comparación con la entrega anterior. Y es que, ahora, forman parte de un conjunto muchísimo más ordenado. Un modo historia en el que debemos reconstruir el castillo de Peach, el cual ha sido derribado por razones que no pudimos conocer durante la demostración. De este modo, Toad nos proporcionará la oportunidad de cumplir contratos que hacen las veces de estos niveles y conseguir monedas en ellos, las cuales podremos gastar en reconstruir ciertas partes de la fortaleza. Aunque tan solo pudimos dar forma a un par de áreas nuevas de la misma, según lo visto en el último Nintendo Direct, intuimos que con cada una llegarán nuevos personajes y con ellos nuevos niveles. Así, Super Mario Maker 2 ofrece un sistema que genera una fuerte sensación de progresión y, sobre todo, que teje un fuerte hilo entre los diversos escenarios del modo. Todo ello para darle un mayor empaque a lo que, al fin y al cabo, se presenta como un completo e ingenioso tutorial. Tras echar un primer vistazo al modo historia, procedimos a trastear con el que, evidentemente, es el apartado que da alas al juego, el editor de niveles. Si decimos esto, es porque es aquí donde se nota que, verdaderamente, Super Mario Maker 2 tiene todo el derecho del mundo a recibir el título de secuela. Más que nada porque, aunque no pudimos echarle mano a todos los nuevos elementos que trae consigo, solo con experimentar algunos de ellos, la grotesca amplia cantidad de posibilidades con la que empezamos a fantasear comenzó a darnos un poco de vértigo. Entre los diferentes diseños, las distintas skins de anteriores Super Mario, las nuevas opciones como añadir objetos específicos a los niveles y la inmensa cantidad de objetos disponibles, el editor se presentó como un baúl lleno de oportunidades que nada tendría que envidiar al mismísimo bolsillo mágico de Doraemon. De esta forma, el modo creativo resulta de lo más interesante no solo gracias a los nuevos añadidos, sino a aquellas dinámicas que surgen al combinarlos entre sí y que multiplican de forma exponencial el potencial de la propuesta, logrando ofrecer algo mucho más grande y complejo que deja a lo que ofrecía la primera entrega como si esta hubiera sido una mera demotécnica. Resulta curioso pensar que aquel desconocido que dijo por primera vez las palabras de compartir es vivir, seguramente no fue consciente de la repercusión que tendrían en el refrenero de las siguientes generaciones y sobre todo de la enorme sabiduría que hay tras esas palabras. Nintendo, por el contrario, siempre supo entenderlas al dedillo y precisamente, Super Mario Maker 2 es un ejemplo más de esa intención de la compañía de que la gente construya conexiones entre sí. Tras ver el renovado sistema de búsqueda de niveles, esta segunda entrega refleja como la gran N ha sacado partido al feedback generado por la comunidad desde el lanzamiento del Super Mario Maker original. Ahora, el buscador cuenta con la posibilidad de añadir algo que la saga pedía gritos, etiquetas. Un elemento que hace que encontrar exactamente lo que estamos buscando haya pasado de ser una engorrosa tarea a ser algo simple y sencillo, agilizando un sistema que, al menos en la primera entrega, se notaba ligeramente primitivo. Entrando en detalles más relacionados con su contenido, el buscador de niveles ofrece lo que ya había en el primer título. Eso sí, con algún que otro giro en algunos de sus modos. Y es que, además del típico principal en el que se resaltan los niveles más relevantes según diferentes categorías, nos encontramos también con varios menús y alguna que otra sorpresa a la que no pudimos acceder y de las que esperamos poder hablaros en detalle en el futuro. En definitiva, Super Mario Maker 2 nos dejó con la sensación de que no solo poseerá mayor profundidad en sus herramientas de creación, sino también en la forma en la que conecta a los jugadores. Todo ello para que, ya sea jugando a niveles, aprendiendo a diseñarlos, experimentando con el editor o participando en la comunidad, saquemos a la luz a ese pequeño Miyamoto que todos llevamos dentro.